¡Seminaria! ¡Dale! 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 Vamos a empezar el partido de Dobs. ¡Seminaria! ¡Sue! 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 ¡Buena! 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 ¡Bien! Gracias. ¡Es verde señores! ¡Listo! ¡Dame mixto! ¿Cuántas red? ¡Reducido! ¡Verdad! ¡Reducido! ¿Cuántos van? ¡Cuatro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡F 같은! ¡Fefto! ¡Ahorto! ¡Ancoma! ¡Métame! ¡Métro! ¡Yes! ¡Más segue-me! ¡Aplausos! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Pepa! ¡Un bueno! ¡Bien, Palomo! ¡Joy! ¡Bien, Diego! ¡Chaipa! ¡Bien, Suena! ¡Qué está lloviendo? ¿Agua? Barre. ¡Suscríbete! 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 ¡Playa arriba! ¡Pumpe! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ven! ¡Golio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Golio! 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 ¡No e' esta' pelego! ¡Diego, tiro, tiro, tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos Nico! ¡Matías, hay que subir! ¡Vamos Nico! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Segunda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pierna top! ¡Cuglillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Uno! ¡Es el! ¡Dos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Aquitos! ¡Aquitos! ¡Dembaigo! ¡Aca arriba! ¡Arriba! 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 ¡Anda a fuerza! ¡Presonemos! ¡Vamos! ¡Járula, járula! ¡Gente! 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 ¡Vamos a presionar! ¡Enrócale! ¡Enrócale! ¡Vamos! 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 ¡Dercera postes! ¡Dercera postes! ¡Dercera postes! ¡Dercera postes! ¡La tercera arriba! ¡H-U-H-A! ¡Está bien, está bien! ¡Para qué tiras! ¡Para qué tiras! toilé ¡Dercera postes! ¡H-U-H! ¡Para qué tiras! ¡Várate! ¡Dercera postes! ¡No, nena! C zusammen. Ekpare! ¡Por fin muy! ¡H-U-U introduction con sus hombros! ¡M ihre Gruppe! ¡Bu needs a mostrar ATV! ¡Chupengo! ¡Chupengo! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Libertad! 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 ¡Arriba! ¡Es un puto! ¡Vamos! 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 ¡Bien, vamos! ¡Abrita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Baja, yo! ¡Más corto! ¡Señor! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Dale! Seba, Atala, el juego no termina. Agárrate un buenón y sigan. ¿Cuántos? Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Vamos a matar chulo a su mano! ¡Dos! 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 ¡Dale! ¡Vá! ¡Arriba! 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 ¡Alfe! ¡Alfe! ¡Baja! ¡Alfe! 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 ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Elestea! ¡Que os sea! ¡Ey weATOR! ¡Venital! ¡Venital! ¡Pepa! Pepe! ¡Pepa! ¡Argane! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¿Por qué vienen después de la recelga? ¿Qué es eso? La presión más rápida, Capito Se lo ven en dos recelga ¡Loyocaco! 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 ¡Luyocaco! ¡Loyocaco! ¡Luyocaco! 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 ¿C Electricidad?! ¿Claro... ¿Cuál fue? ¿Cinco? 5 9 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 15 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 La puta que nos recontra a mí, chingada. Por Dios, por Dios. Vaya el perro, vay a tu perro. ¡No, Mati! ¡No, Mati! ¡No, Mati! ¡Ya! ¡Ahí, me da el puro! ¡No, Mati! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por favor, danza! ¡Está bien! ¡Májale! ¡Quídate Saza! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Hay que bajar corriendo, papá! ¡Déjenle caminar! ¡Bajen rápido! ¡Déjenle caminar! ¡Bajen! ¡Qué maldita! ¡Wow! ¡Bajen! 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 ¡Toma la derecha! ¡Bajen! 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 ¡Híblos arriba! ¡ load! ¡Que es fuerte! ¡Guardemos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Nada hasta allá! ¡Venga, vaya azul! Venga, vaya azul. ¡Venga, va, va! ¡Venga, avión! ¡Venga, va, va, va! ¡Que no es turbo, turbo! ¡Que no es turbo! ¡Turbo! ¡Que no es turbo! ¡Turbo! No es turbo, ¿que es turbo? ¡Turbo! Más fuerte Larry, Tola, Estala, más fuerte, loco, más fuerte, va Segunda Sasa, mira, con Ligas, tomarse Ya, 1, 2, 3 Estaríamos Ese, 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 ¡Viva! 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 ¡Abr Wong! Melota, melota ¡Quida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baca! ¡Caia, caia! ¡Volace! 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 ¡Ah! ¡DACA DE PUEDOS qué his ekofo! ¡Qué hugo! ¡LUGO! FUEVALE, MUGA E divina! ¡GUENA! ¡Fuera! 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 Receto, receto, ahora venimos derecho Vuelta, vuelta, mételo arriba Vuelve el radio fly ¿Con qué días? Vamos a decir S, 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 S Respiro, respiro S, S ¡Baja! 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 ¡Chuña! ¡Está cobrado! ¡Está cobrado para atrás! ¡Acá! ¡Mira! ¡Va la cobertura acá! ¡Toma! ¿Para dónde van todos? ¿Qué pasó? ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Ahí está el lineman! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! 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 ¡Gol! 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 Una pro temporada. ¿Y esa güeya no la hace en el partido? No me da la confianza. Y con distancia. ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba. Vuelta, izquierda, rápido. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Arriba, arriba, arriba. ¡Vuelta, vuelta! Adiós. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muyвиast! ¡Tómense! ¡Proposiciones! ¿Qué lo hicimos ahora? ¿Qué se va? ¡Ala tiró los 100, no! ¿Qué se refieron acá? ¡No! ¡Qué fue! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Basta de cometer errores, boludo! ¡Basta de cometer penales infantiles, muchachos! ¡Por Dios! ¿Cuántos? ¿Ciramos nosotros? ¡Cinco! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Men ... ¡Por Dios! ¡Cinco! ¡ kansan ... ¡Mianos ... ¡Maitros! ¡Tus muertos! ¡Vamos! ... ¡Joel Carras del Pueblo ... ¡睫 tí ... ¡No! ¿Dónde hay Ivo? ¿No sabes? Sí. El cabo que lo cubro el friki para saber y... ¡Vamos! Jogi, ¿bien de la pelota? Bien, bien, yo, se venga con hipo, que ya va a salir, ya va a salir. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Esa es la pelota que se ve ahí en la foca? ¿Dónde se fue la pelota? ¿A dónde se fue la pelota? No, esa es la pelota que se ve ahí en la foca. ¡Vamos! 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 Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. 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 Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Lemonito!